Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Marco Elyon Magaña, estudio la licenciatura de fisioterapia en 1º B y al día de hoy yo les vengo a hablar sobre los reflejos primitivos. Quiero hacer un anuncio bastante importante antes de empezar el video, ya que esto claramente no es un enuco, ya que a mi sobrina se le ocurrió que era buena idea llevarse a mi hija antes del video, pero ese no es lo importante. Y lo importante es que los movimientos que voy a realizar a continuación van a ser un poquito o más bruscos de lo que realmente son, ya que esto va a ser con la finalidad de que ejemplificar para ustedes sea un poquito más sencillo y a ustedes les quede más claro. ¿Y por qué digo esto de los movimientos que van a ser más bruscos? Bueno, recordemos que esto se aplica a un bebé y claramente un bebé es un ser muy frágil que debemos tratar con cautela y con cuidado. Los reflejos primitivos serían básicamente como esas configuraciones ya instaladas que tenemos nosotros de nacimiento, serían básicamente como esas acciones que nos mantienen vivo. Como el primer reflejo de los que les voy a hablar, o los primeros, perdón, serían los cutáneos. En este se encuentra el reflejo de galán. Este reflejo consiste en que cuando tú tomas o el bebé está en esta posición y estimulas, ya sea de este lado izquierdo o del lado derecho, el bebé va a tener una reacción hacia el lado que está siendo estimulado. El siguiente reflejo sería el palmar, presión palmar o presión plantar. Cuando se realiza este, el bebé va a empuñar los dedos del pie o de la mano dependiendo de donde se haga la presión, de esta manera. Los siguientes de los que quiero hablar serían los reflejos orofaciales. Y consiste en el de búsqueda, que sería cuando el bebé está siendo estimulado, ya sea de la mejilla izquierda o mejilla derecha, y va a intentar girar o va a girar hacia ese lado para buscar el peso. El siguiente sería el de sección. En este caso no voy a utilizar el muñeco porque claramente no tiene boca para intentarlo, pero es ese famoso movimiento que hace al meterse el dedo y empezar a chupar o con un chupón, de esa manera. El siguiente sería el de Baki. Este consiste en que al momento de presionar las palmas del bebé, el bebé va a abrir la boca de esta manera. Bueno, el siguiente sería el acústico facial. El acústico facial, ese sería que cuando el bebé está en esta posición, normalmente al momento de tú dar una palmada tampoco demasiado fuerte, el bebé va a cerrar los ojos en automático por un momento. El siguiente sería el óptico facial. En este, el bebé debe estar en cualquier posición, no importa, pero se debe acercar la mano hacia sus ojos o hacia su rostro en una manera rápida, una manera un poquito más brusca. En algunos documentos que pude leer se decía que no importaba mucho la distancia, aunque algunos sí lo mencionaban, pero de igual manera el bebé tiene que responder a esta acción. Bueno, los siguientes reflejos de los que les voy a hablar van a ser los reflejos extensores. El primero se llama marcha automática. Este consiste en que cuando el bebé se tiene de esta forma agarrado del torso, al momento de inclinarlo hacia adelante, él automáticamente intentará caminar. En algunos casos incluso extienden un poquito los brazos. Y esto se debe a un reflejo que veremos en continuación. El siguiente es el reflejo asimétrico del cuello. Este consiste en que al momento de tú girar el cuello del bebé ligeramente hacia una dirección, este va a flexionar el brazo contrario y va a extender tanto la mano como el pie del lado al que se está girando. El siguiente sería el suprapúbico. En este consiste en hacer una más ligera presión en la zona pública del bebé y este va a comenzar a tanto flexionar como a extender, incluso a rotar un poquito los pies por esta acción. El siguiente sería el cruzado. Este consistiría en que en el momento de que el bebé está siendo flexionado de un lado y se le aplica una presión en el cótulo de la rodilla, al momento de dejar de hacer esto, el bebé automáticamente va a flexionar. Y los siguientes que también los voy a mencionar, algunos los clasifican de otra manera, pero realmente pueden seguir siendo considerados extensores, que serían el talón palmar y el talón plantar, que consisten básicamente en lo mismo, solo que se aplican en diferentes áreas. Al momento de flexionar completamente los brazos o las piernas del bebé, al momento de reflexionar el bebé las va a extender automáticamente. El siguiente sería el de extensión primitiva. Este consiste en que básicamente cuando el bebé está siendo sostenido desde el tronco y se le deja en una superficie, al momento de él darse cuenta de que hay una superficie de apoyo debajo de él, automáticamente va a estirar los pies para él intentar sostenerse, aunque claramente aún no puede hacerlo. Y el último reflejo de estos que yo les voy a mencionar va a ser el de moro. El de moro consiste en que básicamente se dejaría caer o hacer como la idea de que está cayendo y en esta acción el bebé va a aducir y luego aducir los brazos, haciendo como este movimiento de así. Y después de esto va a generar un ligero movimiento en su cuerpo, como asustándose. Y normalmente después de esta acción siempre viene con llanto, ya que el bebé se asusta porque cree que realmente está cayendo. Y ya también por último les voy a mencionar algunos otros que serían como el reflejo abdominal. Este consiste o es muy similar al de galante, solo que en esta ocasión se aplica en la zona abdominal. Como recuerdan, al momento de hacer una interacción con el bebé, en cualquiera de estas dos zonas, el bebé va a reaccionar y va a mover sus caderas hacia un lado, hacia el otro o incluso su cuerpo. El siguiente sería el de paracaídas. Este es el que decíamos y está relacionado un poquito con el de marcha automática. Bueno, aquí va a ser un poquito complicado con el muñeco, ya que pues es goofy y está muy nervioso, pero básicamente consiste en que el bebé se intenta detener con sus piernas y sus manos al extenderse cuando se va a caer. Porque normalmente tiene que estar sujetado. Esto se puede ver ya más claramente cuando el bebé es más grande y él puede intentar levantarse, ponerse en dos piernas, bipedestación. Pero mientras tú lo sostengas, él va a intentar hacer esto o va a hacer extracción. El siguiente sería el de Landau. Este consiste básicamente, consiste en esas famosísimas fotos de bebé, va a ser un poquito complicado también, pero bueno, donde el bebé está con sus piernas estiradas, extendidas, perdón, y normalmente tiene la cadera así en esta posición, levantándose, se sostiene, intenta sostenerse con las manos y el bebé tiene la cabeza hacia arriba un poquito. Les mostraré una imagen y ahí se verá más claramente cuál es. El siguiente sería el de extensión de dedos, aquí no es necesario el muñeco, pero bueno, básicamente Altu genera un estímulo aquí, de este lado o de cualquier lado. El bebé va a ir abriendo los dedos conforme se van posicionando. Y el último sería el de Babinski. Este consiste en que tú al momento de estirar el primer dedo, si el bebé tiene los demás dedos empuñados, automáticamente va a estirar los demás. Y estos serían los reflejos. Recuerda que estos reflejos no se tienen que seguir al pie de la letra, varían un poquito dependiendo de tu región y de su redacción, pero igual consisten en lo mismo, todos tienen la misma base. Espero que te haya gustado el video y muchas gracias por tu atención.